...que ni siquiera están en el reglamento. Yo quiero decirle, señor Presidente, que la oposición ha pedido el día 29 de octubre del 2008 una sesión especial solicitada por el diputado Adrián Pérez para tratar la modificación de los derechos de exportación e importación. Y esa sesión ha tenido una espera de 48 minutos. A los 48 minutos, no habiendo quórum, el Presidente Fellner declaró que esa sesión había fracaso. Es decir, el espíritu de la Presidencia ha sido siempre de que se sesione, tratar de que el que solicitó la sesión pueda tener el quórum. Lo mismo ha ocurrido... Bueno, uno de los temas que se debatía, ¿no? ...el que está...